El comercio, el espionaje, la guerra en Taiwán, por todos lados, Pedro. Sí, sí, se complica el escenario internacional, y hay que decirlo así. ¿Qué está este tema del espionaje también de Estados Unidos? Con este globo, Pedro, que es como empezó este comentario, con TikTok, que ya está en algunas partes, ya no se permite en Estados Unidos, porque se habla también de espionaje a través de TikTok, o sea, tantos frentes. Ya los congresistas no pueden hacer TikTok, ni tener TikTok en su teléfono, en los Estados Unidos, o sea. La Información Internacional, con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. Estoy contigo, mi querida Adriana, te saludo esta mañana, ahí en Miami, en la Florida. Buenos días. ¿Cómo estás, Pedro? Pues sí, lamentable deceso de Paco Rabanne, por supuesto. Y yo te traía una noticia típica de viernes, para no acabar sin algo importante. Fíjate lo que se estaba viendo, lo que está haciendo un escándalo aquí en los Estados Unidos, pues es algo que se está viendo en el cielo, concretamente ayer en la tarde se dio a conocer. Mira, te voy a poner el video y después explicamos de qué se trata. Ahí está. Es como un círculo, un globo ahí, como un globo aerostático. Ahí está. Ese misterioso globo aerostático, parece que es, pues ya se está poniendo que es un globo espía chino, Pedro. Y no es esto, lo está diciendo el mismo Pentágono de los Estados Unidos. Se está viendo este globo enorme ahí sobrevolando por Estados Unidos, también se vio por Canadá, porque pasó por parte de ese territorio, lleva como dos días ahí, y está situado arriba de Montana. Y lo que se está aquí especulando es que Montana, pues es uno de los lugares donde hay misiles intercontinentales. En Estados Unidos es uno de los tres lugares, zonas donde tienen estos misiles intercontinentales. Y lo que se está pensando es que, pues están robando información, están captando información. Entonces esto está poniendo al Pentágono en alerta. No lo han derribado, porque sí lo pensaron en un momento dado, según los reportes que tenemos, por el peligro que pueden representar los escombros que caen, ¿no? Podrían representar un peligro para la población, por supuesto, pero sí fue un alto funcionario de la defensa, dijo que ya tenían los aviones listos, aviones de combate para derribar este globo, si la Casa Blanca decía que lo iba a hacer. Hasta este momento no, pero está, ¿qué tan alto está? Porque sí se ve a simple vista, y algunas personas han subido como este video que vimos, que parece que es como una luna. Está más arriba del espacio aéreo, o sea, por abajo, por arriba de donde pasan los aviones comerciales, y es más o menos del tamaño de tres camiones. Canadá está también ya investigando el origen de este globo, lo dijo en un comunicado el Departamento de Defensa de Canadá también, y China también ya reacciona, y lo último que tenemos es que el Departamento de Relaciones Exteriores, ahí de China, pues dice nada más, te pongo un pedacito, que están analizando la situación, que no se especulen sobre este asunto, y más o menos pues no dijeron nada, pero mira lo que dijeron hace un momento apenas. 注意到有关報導,正在了解何時情况. 我想强調的是,在事實搞清楚之前, 猜测和炒作,無益于問題的妥善解決. 關於布林肯,國務卿訪華, 我目前沒有可以發佈的照片. Pues ahí como que, bueno, primero resaltan la visita de Blinken, ¿no?, que ya es inminente, pero por otra parte, no sé, no lo siento muy claro cuando hablan del fenómeno como tal. Sí, está la visita de Blinken la semana que entra, por supuesto, ¿por qué? Porque la situación está como está, ¿no? La rivalidad con China pues siempre ha estado, desde hace mucho tiempo, desde la época de George Bush, pero ¿qué pasó? Se le puso poca tensión. ¿Por qué? Porque llegó el 9-11, y al llegar el 9-11, con este ataque de Al-Qaeda a las Torres Gemelas, pues la tensión se fue justamente hacia la guerra terrorista, la guerra del terror, mandaron las tropas a Afganistán, toda esta historia que ya conocemos, y la amenaza china pues quedó ahí como en segundo plano, por dos décadas, por 20 años, Pedro. Entonces, el 9-11, a decir de un embajador de Singapur, de Naciones Unidas, que leí por ahí, decía que el 9-11 pues fue un regalo geopolítico para China. ¿Por qué? Porque pues lo dejaron de ver, y que fue un error que hizo Estados Unidos, porque mientras Estados Unidos estaba ocupado en Medio Oriente, ¿qué hacía China? Pues crecía comercialmente hablando, crecía su poder militar, crecía su accenal militar, y le dieron 20 años a China para restituirse, para reestructurarse militarmente, mientras que Estados Unidos estaba distraído. Entonces, hoy, independientemente de el problema que representa para Estados Unidos Ucrania, y para todo el mundo, Ucrania, Rusia y esta guerra, China sigue siendo el reto geopolítico más importante de Estados Unidos. Estamos viendo este globo que está causando una gran especulación, y la tensión no está solamente en un solo punto, Pedro, no sé qué pienses tú, pero está el tema de Taiwán, está el tema del mar de China Meridional, está el tema de los derechos humanos, está el tema de Ucrania, por supuesto, porque China pues como que se alía un poco ahí con Rusia, y está el tema de la represión en Hong Kong. Todos esos temas, es por eso que ahorita que estamos escuchando el video ahí de la Secretaría de Relaciones Exteriores de China, pues que hablaba de la visita de Blinken, porque Anthony Blinken va la semana que entra justamente a China con una sola misión, ¿cuál es? Pues estabilizar esta relación con China y evitar un conflicto mayor entre las dos grandes potencias del planeta, que son China y los Estados Unidos, Pedro. Sí, fíjate que me dio mucha inquietud desde la semana pasada, cuando veo un reporte de Nueva York, un reporte bursátil, en el que se incide en el nerviosismo que empieza a causar el que pudiera haber preparativos para una inminente guerra de los Estados Unidos con China en el 2025. Y incluso se advierte esto a la Fuerza Aérea Norteamericana para que empiece a hacer la logística y los preparativos de una guerra que se significaría en dos años. Es decir, planean un escenario, pero pues que ya a través de un operativo que tiene un costo, y esto tiene, por supuesto, una repercusión. Creo que las condiciones... Estuve viendo, Adrián, estuve viendo las recesiones del mundo desde el siglo XIX hasta la fecha. En los últimos 150 años hemos tenido 40 recesiones de diferente intensidad, pero esta, después de la pandemia, está trayendo como consecuencia la necesidad de reactivar a la economía de una o de otra manera. Y pues aquí lo hemos visto siempre, que las guerras son un factor. Y pues una guerra entre Rusia y Ucrania trae consecuencias en todo el mundo. Imaginemos entonces una posible guerra entre Estados Unidos y China. Esto sería... Y sobre todo, habiendo los acuerdos entre China y Rusia, que también han inquietado en las últimas semanas de esta reunión entre Xi Jinping y Vladimir Putin. En fin, se presenta ahí una carambola como de cinco bandas que resulta muy complicada y muy peligrosa. Estamos en manos de Antony Blinken y este viaje que va a hacer para destensar esta situación, porque Taiwán a mí me preocupa también, Pedro. Por ejemplo, ya la semana pasada veíamos que Estados Unidos incrementaba la presencia, su presencia en Filipinas, justamente ante la amenaza de que China decida finalmente sí atacar, hacerse de Taiwán, que lo hemos platicado aquí, que sería la Ucrania de China, porque es hacerse de un territorio independiente y la presencia en el Indo-Pacífico. Es por eso que ya Estados Unidos aumentó al doble su presencia en Filipinas, lo cual está causando más tensión todavía. Ya dijimos, y lo hemos dicho aquí, lo que dice Joe Biden, que él va a defender a Taiwán a toda costa. Ahora sí que a toda costa, si lo ataca China. Ya vimos que hasta Nancy Pelosi fue a Taiwán en un momento dado y que causó un escándalo en China. Entonces, ahí está la tensión. Sí tenemos que irnos poniendo en tu veladita a Antony Blinken para que en este viaje, con esta misión de estabilizar esta relación con China, pues logre hacer algo, Pedro. Ahora, fíjate, es la primera vez que se da una intentona seria de restablecer algún tipo de diálogo con China, pues desde Trump no hizo nada. Es más, ahí fue en donde se enfrió la relación y el presidente Biden no ha hecho hasta ahora nada por restituirla, por restaurarla. Y eso fue lo que empezó a hacernos hablar del near-shoring y de las nuevas oportunidades que se presentaban para países como el nuestro. Estaba leyendo, antes de irme rápidamente, en el New York Times decía la cantidad de inversión china que está llegando ahorita como oportunidad a México para el near-shoring. Está llegando muchísima fábrica que dicen que ya están manufacturando en México. Eso es lo que dice el New York Times. Obviamente para ponerle etiqueta de Made in Mexico y poder entrar al mercado norteamericano y quitar todos estos costos que son el transporte transatlántico. Entonces están tomando las oportunidades, por supuesto que sí lo están haciendo. Y está este tema del espionaje también de Estados Unidos con este globo, Pedro, que es como empezó este comentario, con TikTok, que ya está en algunas partes, ya no se permite en Estados Unidos, porque se habla también de espionaje a través de TikTok, o sea, tantos frentes. Ya los congresistas no pueden hacer TikTok ni tener TikTok en su teléfono en los Estados Unidos. O sea, yo no sé qué haría ahí Marcelo Ebrard, que no podría hacer TikToks. Tendría que borrar su jueza. Ya están pidiendo que hasta bajen a TikTok. No sé si se logre, porque en su momento lo trató de hacer Donald Trump. De Google Play y de Apple, quitarlo. Algunas universidades tampoco. Texas A&M es un ejemplo de ellas. Ya no puedes tener TikTok. Entonces, pues ahí está el comercio, el espionaje, la guerra en Taiwán. Por todos lados, Pedro. Sí, sí, se complica el escenario internacional, y hay que decirlo así. Gracias, como siempre, mi querida Adriana, que tengas un buen fin de semana. Igual tú, Pedro, recupérate bien. Cuídate. Sí, que no nos observe ningún globo en la estratosfera. ¿Sabías que Central FM Equilibrio es un esfuerzo de todos los que formamos parte de este gran proyecto? Así es. En Central FM Equilibrio somos un medio completamente independiente, y nuestro principal apoyo eres tú. Tú, quien nos escucha todos los días, y por eso pedimos de tu ayuda para seguir llegando a más personas. Y existen muchas formas de colaborar con nosotros en nuestras redes sociales, como dándole like, me gusta, a todos nuestros videos. Dos, comentando. Tres, compartiendo. Y también activando las notificaciones, porque tu ayuda es muy valiosa para nosotros. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.